con este rótulo comenzamos lo que es el reportaje sobre lo que es la la feria campo de la feria en el marco de las fiestas patronales en honor a la virgen de los remedios y aquí estamos viendo el rótulo que va a haber un baile esta noche a donde a partir de las 9 de la noche va a estar en la calle principal la disco móvil disco móvil evolution con un costo de entrada de 2 y 3 dólares bueno vamos a comenzar a ver qué nuevo y qué tradicional hay en el campo de la feria pueden ser para acá la gente pueden ser caras conocidas para ustedes bueno entonces de ahí podemos observar el ambiente niña cristina creo que era la casa esta antes era tienda hoy no sé que se ha hecho si es tienda o qué porque esta gente con los del jaripeo pueden observar ya la gente Gracias. 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 Los pueden observar acá. ¿Sabes qué? Está. pero por cuestiones de tiempo no me puedo quedar hasta muy noche, ya que no tengo garantías de seguridad de que alguien me cubra, ¿no? Entonces por eso lo estamos haciendo a esta hora mejor, porque no podemos arriesgarnos. Así que, de esta manera, llevamos lo que es estas imágenes del campo de la feria. En el marco de las fiestas patronales de aquí del focote.